Y una vaca que nació, un cordillo de elefante, que no me ha visto que el rejuego, me ha vestido a su creyente. Una mentira se muere, me ha vestido a su creyente. Una mentira se muere, me ha vestido a su creyente. Una mentira se muere, me ha vestido a su creyente. Una mentira se muere, me ha vestido a su creyente. Con sonero de la vaca, esos signotes imprescienten. Con la mentira se puede, de mentiroso, por favor. Con la mentira se puede, de mentira se puede, de mentira se puede, de mentira se puede. Con la mentira se puede, de mentira se puede, de mentira se puede, de mentira se puede. Te digo que me conviene, te digo que me conviene, yo la que pida al sabidá se puede, de mentira se puede, de mentira se puede, de mentira se puede. Te digo que me conviene, yo la que pida al sabidá se puede, de mentira se puede, de mentira se puede, de mentira se puede. Te digo que me conviene.